Quisiera arrojar para adorarte Quisiera un trozo de suelo perfecto Y ahí armar nuestra casa de ensueños Dormir un ticos, mi cielo Quisiera que no hubiera tiempo Quedarme en tus brazos como un koala Besarte sin tregua por la mañana Y no trabajar esta semana Quisiera, quisiera lo que no tengo Y sueño tenerte como yo quiero Quisiera leerte los pensamientos Y estar junto a ti en cada recuerdo Quisiera, quisiera lo que no tengo Quisiera tenerte pegado a mi alma Saber con certeza cuánto me amas No quiero volver a pelear contigo La vida sin ti no tiene motivos Quisiera, quisiera lo que no tengo Y sueño tenerte como yo quiero Quisiera leerte los pensamientos Y estar junto a ti en cada recuerdo Quisiera, quisiera lo que no tengo